Y ahora me llamó la atención las Islas Vírgenes Británicas en el primer lugar. Y de repente veo lo de Genaro García Luna, que es mentor de Loretito, alias Carlos Loret de Mola Álvarez. Lo importante es su apellido materno, que ahí la tiene tirada en Mérida, por cierto. Yo sé mucho de esa familia, vean, yo he sido muy decente con Loretito, cosa que él no ha sido, ni su papá menos, Loretote. Y él sabe que yo lo sé. Y tengo el dato, pero lo voy a tener que decir, que es presunto, por las cuestiones legales, de que Fernando Gutiérrez Barrios, a quien él servía, era su chayotero, pues le dio medio millón de dólares para escaparse de México, porque ya lo iban a matar, igual que al papá. Ustedes dicen que al papá, Loretototote, era panista, se hizo priista para ser gobernador en Yucatán, y él manda asesinar a mi amigo, con el que estudié junto, en una escuela presbiteriana, el Colegio Americano de Mérida. Afortunadamente mi familia ha sido, en ese sentido, muy plural. No tenemos la cuestión católico, musulmán, judío. Somos ecuménicos en la familia, cual es maravilloso, y les agradezco. Entonces yo estudié en una escuela presbiteriana de Mérida, por el idioma inglés, que nadie manejaba el idioma inglés en ese momento. Y estudié con el Charras, que era íntimo amigo mío, o yo era su íntimo amigo mío. Y lo manda a matar Loretototote, que fue gobernador de Yucatán. Entonces estos, ya sale el hijo y su nieto, y nos quieren dar lecciones de axiología universal. Bueno, oye, ubícate maestro, ¿dónde estás? Bueno, hablando de Loretotote, presuntamente le soltó medio millón de dólares de aquel entonces, cuando se fue a vivir a España, se lo suelta a Gutiérrez Barrios. Eso, a ver, que lo desmienta. Él tiene miedo que yo le saque las fichas de gobernación. Bueno, al final del día, lo que no es relevante. Aquí lo importante es que sale Loretito, que tiene muchas propiedades. De ahí se las iré sacando poco a poco. Tiene un departamentazo en Campos Felicios que vale más de 5 millones de dólares. ¿De dónde? Tiene un super rancho en Valle de Bravo, etcétera, etcétera. No le voy a sacar ahora sus propiedades, porque no me interesan. Digo, es obvio que es un amponazo, así para acabar pronto, así, a vista ligera, es un amponazo, a servicio de intereses espurios antimexicanos. Y descubro que la transacción catastral para hacerse de su departamento en Miami, en una calle de super lujo, que ya se la citó incluso el presidente, ¿no? López Obrador. Bueno, pues fue hecha a través de una firma legal en las Islas Vírgenes Británicas. Y entonces ahí ya dije, bueno, aquí ya está esto muy raro, ¿no? Pero vean, sí se lo agradezco a Loretito y a García Luna y a Calderón, que agradezco a ellos, pues yo haya redescubierto que las Islas Vírgenes Británicas son, están en el primer lugar de los paraísos fiscales del planeta. Bueno, entonces vean, lo que sí les quiero decir, y esto, bueno, uno lo va aprendiendo, ¿no? También, bueno, ya después de 25 años, si no aprendes, pues ya, dedícate a otra cosa. Hay mucha confusión en la terminología, si ustedes se ponen a buscar, si uno no sabe del tema y no sabe buscar bien, hay mucha confusión entre lavado de dinero y evasión fiscal. Lo que pasa es que ambos convergen en los paraísos fiscales. De ahí viene su gran confusión semántica. Vean, el lavado es muy sencillo. Hay muchos en México manejan la palabra lavado, pues no saben, son muy ignorantes, sin saber de qué se trata. Los mandan a golpear y ya cualquiera lava dinero. Para que sea lavado, tiene que tener origen ilícito, criminal. Así de fácil. Y obviamente se requieren por lo menos tres. Tienes el origen que es criminal, ilícito. Luego, ¿dónde haces tu transacción para esterilizarlo? Curiosamente, esto lo acabo de descubrir en lo de Andorra, en casas de cambio, que ya me voy a dedicar a, les voy a dedicar, me voy a dedicar a investigarlas, sobre todo en México. Esas casas de cambio raras, ¿no? Por ejemplo, Castañeda, me comentan, se la pasa en casas de cambio. Es que el mismo día está en cinco o diez casas de cambio haciendo allá transacciones, ¿no? Como que ya no me llama la atención después de que supe, y eso es importante decirlo, de que Castañeda fue miembro del consejo de administración de un banco súper mafioso, Banca Stanford, que lavaba en Antigua, Antigua y Barbados, se conoce, pero realmente se conoce más como Antigua, que es un paraíso fiscal y desfalcó a medio mundo en México porque su operador en México era David Núñez, el famoso David Núñez, bueno, todo un personaje, que lo atraparon en otro paraíso fiscal que es Belice. Y luego algo pasó en Belice, que lo dejaron suelto, y luego viajó a una isla, no voy a decir a cuál, de ahí regresó con identidad apócrifa a México y lo atraparon en el aeropuerto. Ahorita está encarcelado el famoso David Núñez que desfalcó a media humanidad, entre ellos a la universidad pedagógica. Y ahí fue por las triangulaciones de Castañeda-Gutman, etc. Entonces, vean, lo importante de Castañeda-Gutman, ahí yo diría que ahí es la época donde Fox, que cada sexenio tiene a su lavador. Bueno, ahí operaba con el cártel del Golfo. Lo digo con responsabilidad, todo lo que digo son datos duros. Yo cuando les diga, esta es mi investigación, yo ahí lo asiento. Ahorita todo lo que estoy diciendo hay datos duros. Era lavador del cártel del Golfo, con la banca Stanford, etc., etc. Entonces no me quiero dedicar a Castañeda. Pero que no nos venga con cuentos, que tiene otro departamento en Miami. Todavía no le sacamos esa parte, ya saldrá, ya saldrá. Tiene un departamento de mega lujo. Ahora yo me hago la pregunta, ¿y por qué les gusta tanto Miami? Bueno, pues por el eje Miami-Israel. Ya cada vez se demuestra mucho más. No hay ningún secreto. Y ahí tienen, por ejemplo, otro lavado de un sexenio, ¿no? Y tiene el lavado. A ese me toca, porque yo estaba en Luxemburgo cuando yo vivía en Alemania. Me toca el lavado, me lo comentó un banquero de Luxemburgo. Yo no sé por qué. Le caigo bien a los banqueros. No me pregunten por qué. Y me cuentan con una facilidad. Bueno, yo hasta me asombro. No me estarán queriendo extraviar. No sé. Le caigo bien a los banqueros. Son este... Me llevo bien con ellos en general. Sin tener cuentas, ¿eh? Todavía dijeras, tienes cuentas con ellos. Recuerdo estando en Luxemburgo, me mostraron las cuentas de Miguel de la Madrid, que eran más de 1.200 millones de dólares. Lo recuerdo. Lo publiqué en una revista. Vean qué decente. No es el nombre de la revista. Miguel de la Madrid hurtado era... Estaba en el Fondo de Cultura Económica. Y fíjense, ya empiezo a atar cabos, ¿eh? Bueno, por lo menos con de la Madrid, me consta. Y de la Madrid, que obviamente financiaba la revista, creo que le pagaban al mes, no sé, 20 millones, no sé cuánto le pagaban. Y a mí ni me pagaban. Yo escribía gratis. Pues obviamente me corrieron. Me expulsaron. Y cuando te expulsan, no te lo dicen. Mandas tu artículo, pues no llegó. Oye, pues lo acabo de mandar a la época del fax. No, pues no está llegando el fax. Bueno, lo envías cinco veces, te dicen que no llegó. Pues ya entiendes, ¿no? Y ya nunca más llegaron mis artículos por la vía del fax. Y ya realmente me expulsaron, sin decirlo, de esa revista. ¿Por qué? Pues ahí la financiaba Miguel de la Madrid. Sobre todo la página cultural. Bueno, ahí descubrí que tenía. Y luego de la Madrid sale. Fíjense que cínicos. Como Loretito es otro cínico. El, o sinvergüenza, ¿no? Sinvergüenza. No tienen vergüenza con los atrapos. Él salió de que era un homónimo de él. Imagínense cuántos Miguel de la Madrid hurtado, clonados, hay en el mundo. Bueno, y ya. Obviamente nunca lo persiguieron. Pero esa cuenta ahí está. Y quizás en uno de los papeles Luxemburgo salga a relucir otra vez su nombre. Yo lo saqué. Nunca me pudieron hacer nada. Pues yo tenía los datos duros. Pero sí me costó el salir de ser explosivo. Es decir, yo estoy acostumbrado a que me corran. Así que no se preocupen. Lo bueno es que ya les dije yo soy como una cama de agua. Me sumergen en un lado y aparezco en otro. Bueno, así que de eso que no se preocupen los enemigos y detractores. Bueno, entonces ahí tiene otro lavado. ¡Gracias!